Todo conseguido, ¿eh? Me trae usted dinero, ¿verdad? No, 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 pero me había dicho Cuco que esto era sin entrada, ¿eh? Cuco, coño, tío. Encima de este punto la llanta. Te he cambiado volante, Cuco, tío. Bueno, bueno, de todas formas habrá que probarlo primero, digo yo. Pero despacio, ¿eh? ¿Puedo llevarlo yo, Dorrente? Tú no, chaval, que te pones muy nervioso. ¿Pero qué dices? Eso hace mucho. Venga, hombre. Que no, hombre, que no, que ya te conozco y... Dorrente, Dorrente, déjeme conducir a mí, por favor, de verdad, que yo se conduce muy bien. Vamos a ver, niño. Toma, por fin te voy a dar una misión. Coges a Franco, 20 duros, y le llevas a comprarme el lado, ¿eh? ¡Súbate, Dorrente, que nos vamos! No tengo ni pampalas, Dorrente. Bueno, en el primer semáforo te bajas y con tus collos. Con cuidado, Cuco. Con cuidado, ¿eh? ¡Qué cabello! ¡Ay, bei mi corte! ¡Quién me paga mi corte, mi corte! ¡Quién me pega mi corte! ¡Mi corte! ¡Al proceed, ¡通 her! ¡Suscríbete!